acá combinaciones con el equipo no muy buenas tal vez convertirte no sé en el cunca la x el torrent sería lo mejor o incluso xdp a tu base por el tema del refil se van por phantom lancer muy bueno el tema de lider por el tema de que puedes liderar bastante bien por el mana pero si no tienes un buen inicio de juego y el batrider escala demasiado el batrider te va a poner mucha presión y le va a robar en su cara la runa de recompensa y hay acción aquí cuidado que podría llegar la primera sangre el ip hay bonito pero hfnk recibe demasiado castigo igual el morfeo de atributos no es tan extenso no es tan grande no es tan alto va a terminar delegando y podría llevar un siguiente que le va a terminar impactando el porto y lo quiere intentar pero hfnk tiene demasiado complicaciones que otra trata de traerle daño y podría ser el 2 a 0 va a arrancar con el pie derecho el equipo de no ping la galletita se salva de milagro y estimado andré la presión del fort ahí tenemos tres héroes en la parte de top nix en problemas a ver el stun en cualquier instante primero eliminan a nix bastante rápido hfn se comen un par de golpes de sacred y es un doble que el de wik ya tiene ese nivel 6 y veamos en la zona de medio cuidado se muere robo zeta matthew también llegaba a apoyar prada el tp demasiado tarde sienta habilidad tiene sticks pero tiene sticks puede intentar colocar el impale está tratando de timear lo por ahí no hay nadie cerca mientras tanto que la bolita la parte de top n responde rápidamente matthew pero se puso muy agresivo en contra de dos héroes de un on team presionar una de las líneas nos llevamos la torre mientras que dar mago la pasa mal en la zona de medio tenemos la x la galleta lo controlan bastante bien y otra vez pandavu no llega a tiempo parte de los anciens y van a encontrar a matthew primero perfecto el stun del carrapaz justo a tiempo pandavu desde lejos cuidado tenemos la falsa promesa a ver si se salva la falsa promesa utilizada sobre él también está el ghost ship una muy buena pelea de parte de los chicos de un on matthew en peligro oscar coloca primero esa arena viene chef en empieza a pegar con todo pero timo acaba de llegar otra vez la x el torrente a ver el timing es bueno oscar atrapado regresa seicre que buena pelea de parte de los chicos de un on para la barrera tres héroes de no pin y ahí está un on dar mago no se ha hecho presente y quizá la mano de tener esta promesa tiene que ativar el desafío pero vienen los marty merckis que bombardean el campo de batalla una gran velocidad por manos del señor dar mago mientras tanto la bonita que empieza a molestar por aquí van a agarrar la sacra taché pnk que recibe castigo pero al final recupera el terreno va a terminar morfeando aquí fuerza para que timo no pueda hacerle casi nada de daño la lanza que no termina conectando cuidado con wick el argentino recupera terreno el equipo de no pin gran pelea y al final cuidado con dar mago que se sobre extendía podría llegar a alguien cerca el fortune center es que retrocede rápidamente ojo el torrente que no conecta sobre nadie van a ir con todo sobre oscar matthew está buscando al menos conectar el stun ojo con lo que puede ser dar mago activa la beca ve el flaming lazo todavía el pl va a morir en cuestión de segundos no lo puedo creer como el pl termina muriendo tan rápido ay 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 que mala jugada y ahora el flaming lazo lo agarramos del cuello sacred que se muere ahora morflin pega nada más matthew mientras tanto acaba de decirle ven hfn sírvete aquí está roboceta también el siguiente a morir van borrando a tres héroes en los chicos de un ojo pierden a dos pero como como muere el pl tan rápido en esa pelea de nada se vieron las copias se lo terminaron limpiando en cuestión de segundos maverick tragedia para los chicos de un ojo ven con cuidado mira lo de oscar la o no que lanza preciosa ahí estaba se convierte en el centauré le colocó el stop la beca ve y van a eliminar a secret en cuestión de segundos robo zeta muy comprometido con esto la x el torrente primero para controlar un poquito más a oscar dar mago quiere encontrar al pl timbo que empieza a retroceder con todo ojo dar mago se desgasta muchísimo vuelve hfn empiezan a pegar las copias ahora sí timo lo entiende a la perfección también lo va a regenerar bonito el torrent pero al final lo frenen sí comático no limpia y también el marrón no puede pelear por ahora pero se acerque y este morting al final de salva la vida con la falsa promesa hoy atento fantaboo wik por fin va a terminar cayendo el argentino que no puede hacer nada dónde está el phantom lancer pelea en desventaja numérica de equipo de no team viene también la muerte de mati va a tratar de activar la beca vi el señor robo zeta tiene que regresar con el vaivac y timo por fin hace acto de presencia otra vez el stop por parte de santa agarra mal parado aquí a oscar pero le van a terminar salvando la vida el track que le permite a timo saber cuál es el héroe con más beneficio de terminar rey de abajo por finca y oscari y ya le está pida de recuerdo que tenía que otra vez kb el tabla asesinato por parte de timo va a buscar a matthew drive break lo separa correctamente va a morir por fin el señor robo zeta podría regresar con el buyback el que está siendo demasiado condicionado aquí es este bote junto a mi detección en serio matthew no tiene un dust va a tratar de escapar tiene el cara a fastark pago se va a terminar replegando el vega kill hfnk que está en demasiados problemas en el día que termina pero le está tomando un tiempito a no pin poder llevarse ese ahí soft inmortal lo van a poder conseguir y listo dar mago dice yo me quedo por acá dar visión prada seguro se va a intentar acercar el bounty hunter y dar mago ahí está lo va a atrapar viene acá 3 empieza con todo pega y muerto prada dar mago pasa a buscar también aguija hasta donde se extiende el flaming lazo que lo terminamos atrapando y mira otra sorpresa más para que dar mago se lleve ese mega kill y reducimos un cap de negro con timo timo de ti depende esta pelea empieza ahí a generar las copias estamos un poquito más oscar por sólo utilizar la bkb la lanza que la termina fallando igual terminamos atrapando a dos dentro de esa arena no te vas a escapar sé que cuidado la galleta salvador no lo puedo creer wick lo va a terminar salvando sí efectivamente el que no se termina salvando termina siendo prada ojo mientras tanto el pl activa la bkb robocete empieza a pagar con todo oscar que se muere y ahora acá 3 está con poquísimo maná acaba de perder el age of the immortal no pin atentos con esto matthew desde lejos va a intentar apoyar un poquito más el doppelganger el manejo de copias bastante bueno de parte de timo van a encontrar dar mago no existe la bkb se muere dar mago en este instante son dos héroes caídos en los chicos de no pin va a morir un tercero mira lo de timo donde estaba cuando más lo necesitas timo empieza a aparecer y mira lo de timo va a ir por el aetherlands timo a ver lo encontramos si lo van a terminar gastando el maná la lanza otra vez oscar lo termina fallando tercera vez consecutiva que oscar falle una lanza dentro de la arena y provoca que el framing lazo suceda ahora sobre prada no se va con las manos vacías los chicos de no pin y la bkb rápida de acercarse con smoke aquí los chicos el botín contra está por aquí va a iniciar la peleta la lanza también el morfling que va a tratar de proponer no puede hacer nada el centro que se termina y del piso inmediatamente el killing expiry por ahí vuela este shuriken que va a tratar de jalar la marca cuidado con timo recuerda que viene el flaminglazo aquí va a terminar agarrando a robo z pero era un héroe demasiado resistente porque no timo al final matthew va a terminar condicionando al rival bonito cara pasa bien mientras tanto el hpnk empieza a presionarlos al torren manda por los aires a oscar regresa otra vez al campo de batalla centauro que llegaba por fin a la batalla dark mago no tiene la bkb si tiene la bkb perdón se va a terminar escapando no hay como retenerlo por aquí llega oscar va a mandarlo para atrás se va a morir rápidamente el bounty hunter dos buybacks para el equipo de no ping la pelea puede ser beneficiosa para la escuadra en unos tiempos asesinato robo z haciendo de las suyas dark mago por qué lazo hacia el cunca demasiado resistente a darmago con el shivasgar va a tratar de controlar un poquito más oscar un dieback 100 segundos no va a regresar a la batalla y robo z cosquillas lo que le están haciendo a él hfnk se adelanta un golpecito nada más pero aguanta todo lo que le lanza timo sigue con vida y por qué no ir por timo robo z es demasiado tanque en este punto se ha quedado sin tanto maná el diveo del equipo de un team sale rápido del territorio rival y timo se quedó sin recursos tier 4 activa la bkb lo sabía tiene que venir hfn tiene que venir el morri van a buscarse terla peleando hay flaming lazo timo empieza a pegar con todo el doppelganger también lo tiene disponible la galleta lo compromete demasiado y ahí llega el carro de parte de los chicos de nopin empiezan a pegarse y cree dando la cara por el resto del equipo robo z no le hacen absolutamente nada full hp en la pelea va a morir finalmente el morflin ojo se puede acabar aún no podría ganar esta partida maverick y morflin por lo menos se llevó la barraca le han quitado de la aegis ya todo el equipo no bien posicionado para la siguiente pelea las shivasgar también lo retiren no hay falsa y esto podría ser todo por el señor darmago la cadena el control el estune van a lanzarse sobre el monte hunter pero no hay detección al final darmago sigue con vida rosa termina consumiendo el casito va a tratar de continuar con la presión mientras tanto la izquierda es fondo controla va para atrás y tiene el torre también bonito el timing el monstruo el kill roboceta que va a tratar de escapar inmediatamente se pone estabilidad del chart y activa la beca de la armadura de batalla va a presionar aquí a huija la argentina muera por fin abuelita regresa por fin el botijoto en el campo de batalla pero por fin va a caer roboceta se queda sin daño el tío también va a ser presionado no te lo creo va a morir el carry en serio le falta poco daño otra vez el buen forma el mega kill y el equipo de no fin dice no no hay posibilidades para nosotros aún 31 28 que linda partida gana un poco de tiempo prada haciendo un trabajo estratégico bastante bueno ahí está matthew lo obligan si o si quieren ir por prada el estune el force staff que bien jugado de parte de prada a ver lo cancela a correr prada dice puedo hacerlos correr un poquito más hagamos algo de cardio chicos vamos por aquí vamos por allá y finalmente no no lo encuentra doble kill para él mira como le desgaste se le podría decir de un cuidado aquí no la falsa promesa va a llegar a tiempo no se cree tiene buyback se cree ok ya está buena utilización del leotuser le termina salvando la vida pero mira cuánta presión le termina metiendo un golpe más y esto todo para él no tiene buyback no te lo creo no tiene buyback se termina la falsa promesa podría regresar con un bebé recuérdalo mientras tanto lo ve cabezón prendida robo zeta que empieza a presionar y también viene esta storm torre bonito el uso de este agán y sifter batabuque va a tratar de replegarse la chivas guard también lo quiere pelear por ahora hpk se regenera completamente timo que se planta a pelear por ahora aguantará la presión otra vez el doppelgank dar mago con todo el uso de habilidades hpk se va a terminar derritiendo por fin el doble kill buyback por parte de este morfing otra guarda más no te lo creo dar mago no te voy a pero cuca se termina derritiendo para ganar la marca la chivas guarda otra vez el conti conter que va a tratar de buscar ganarle a cada mago pero mira la presión llega la abuelita por fin recuerda que dar mago no tiene buyback va a ganar algo de tiempo y esta partida dar de repente robo zeta buscar esa x buscar esa iniciación dar mago se muestra tenemos el torrente la x ahí está el stun también de la galleta de lejos matthew quiere colocar el zoom dar mago empieza a seguir con todo a ver empieza la carrera matthew primero el estudio quieren ir por robo zeta pero quiere dejar otra raza a ver robo zeta que pasó robo zeta no tiene buyback no tiene el oro suficiente uno de unito no 25 segundos matthew que hace el trabajo de scouting otra vez se lanza con todo toma la forma del centauro viene el fin también recuerda que hay falsa lo puede terminar forzando también timo que quiere pelear viene la falsa ya la forzó pero timo le jala la marca aquí ahora no puede ser si ya lanzó la falsa centauro termina cayendo de mala manera y también va a caer wick el argentino la beca de prendida también el reto que se termina muriéndole el proceso se lanza con todo timo ahora sí la presión es bastante buena y el centauro recuerda que no tiene buyback sacred va a activar el pipe of fisec también da la decisión quizá timos en plan ahora sí a carriar al equipo a hombre y no es que por fin otro buyback forzado del centauro hpnk y un ultra aquí el dios santo se puede pasar tres veces podría llegar un rapaz y matthew buyback de panos de morflin buyback de parte del centauro del mar perdón y van a ir por roja el descenso matthew se va a lanzar con todo andré y el torre para controlar es todo medio con ese rojano hpnk va a confiar creo que podría llegar un último flaminglazo de armado la presión bastante buena llegue limpia también óscar que se lanza aquí lo recolocaron en los primeros marzo va a morir el fantasma tiene que regresar con el buyback otra vez de cabez prendida brillante en el campo de batalla casi que va a terminar impactando otra vez llega el tercer round del último hermano de junca óscar por fin termina activando la beca de 44 para que regrese el centro cuando no regresa roceto también termina activando y la gana de junca golpeando al trono no hay nada más que hacer al equipo de lomping lo quiere terminar no la fortificación aún hay segundos de vida para el equipo de lomping no te lo creas bontijota se termina muriendo lo dice hermano haciendo el trabajo el trono queda expuesto golpea y golpea a toda toda la vida el equipo de lomping bonito uso de la gana de la partida se cierra y milagrosamente lo que ha remontado el encuentro